Hay algo que me conmueve en esta historia, en tu historia, es la paciencia que vos tenés para darle siempre una nueva oportunidad a tu padre, para que aparezca y para que se brinde para vos. En este caso, ¿qué fue lo que pasó, Natalia? ¿Fuiste a verlo? ¿Y qué pasó? En realidad, Kari, ¿qué tal? Es una nueva oportunidad para todos ya, porque no es el que él decide y se hace lo que el señor dice, ¿no? Porque es un clan, es una decisión, se toma la decisión así. No, yo fui al festival, paré mi entrada como una persona normal, común, entré a ver el show, ¿no? Que todos esperan. Ah, bueno, para que comento lo del cumpleaños. El cumpleaños iba a ir a su casa con toda la gente, a la puerta, todo así, pero ¿qué pasó? Tuve a los chicos enfermos con antibióticos, así que con fiebre, y no pude ir, pero iba a llevar porque mi hija me lo pidió. Estábamos cenando y escuchó que decían que era el cumpleaños, entonces ella me preguntó de inocente, ¿yo puedo ir, mamá? Le quiero llevar un dibujito, algo. Entonces yo me quedé, me quedé nada, porque digo, ¿qué le digo? O sea, no había estado preparada para esa pregunta. Le dije, ay, le digo, pero no te puedo llevar, le digo, mirá que él no es un abuelo como el abuelo tuyo, yo le digo, no esperes, no, hija, o sea, no sabía cómo explicarme, pero tenía que decirle la verdad. Sí. Porque encima se puso, quiero ir, mamá, quiero ir, quiero ir, porque estamos en Córdoba, imagínate. Nati, ¿y tu hija le hizo un dibujo a su abuelo para su cumpleaños? ¿Se lo hizo? Sí, se lo hizo, lo dibujó a él, le escribió cosas. Ahora, Nati, hoy hablábamos más temprano y vos me contabas que tenías una sensación como muy ambigua, porque por un lado tenías tu identidad, estabas manejando el tema de la identidad de tus hijos con todo lo que eso significa cambiar el documento, en este nuevo paso, sabiendo que no se puede reclamar amor cuando no te lo quieren dar, pero porque por otro lado personas allegadas a él te dicen que él no está bien, que él tiene ganas de verte. Entonces, ¿con qué diversión te quedás? Sí, no, la verdad que es muy difícil, es cuando un niño es chiquitito, ¿viste?, y tiene los padres separados y le dicen cosas y se encuentran como muy, muy, este, no saben a quién creer, pero me quedo con los hechos, me quedo con los hechos. Recibí mucha información, una señora ayer me dijo, yo trabajo en un country, yo estoy en continuo contacto con Natalia, ellos sufren, la señora llorando, me hizo llorar a mí también, me dicen, yo sé lo que está pasando ahí, es terrible, como que no sale de mí, que no, a ver, no sé qué le causo yo a ellos, que yo soy una persona común y corriente, no normal, no tengo la vida que ellos tienen, un poder adquisitivo, un poder económico, poder en todos los sentidos, social, en todos los ámbitos. Y por donde yo estoy, o por donde yo voy encaminando toda mi investigación, mi querer saber hacia dónde voy, ya voy conociendo un poquito más, porque llegué a estar muy ahí, adentro, a llegar al punto de estar en la puerta y hablar con la señora Juana, decirle que me atienda porque necesitaba decirle unas cosas. Y bueno, demostrar que yo tengo la frente en alto, no tengo miedo, no tengo vergüenza, como tuve, y que no le debo nada a nadie, no les hice daño. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo, porque yo creía que yo era la que dañaba a los demás, pero yo después entendí que yo no soy la culpable. Entonces, cuando uno no oculta y no tiene nada que ocultar ni perder, a ver, acá lo que sí me duele, lo que no, ya no duele, es como que te da bronca, es injusto, es que se ejerza un poder frente a las personas, que algunos son compañeros de ustedes, hay muchas personas que no se puede hablar de mí, no se puede... Sí, te doy una nota, pero no me preguntes tal cosa. A ver, Natalia. Sobre la ciudad, no me digas, hay amenazas. No hay persona que no se acerque a mí que me diga... Hay amenazas. Mirá, no puedo, no puedo, porque... Natalia Ventura, ¿cómo estás? El sábado pasado, a propósito de los recitales, tengo entendido que tu papá hizo cuatro conciertos, tuve la posibilidad de hacer un móvil con tu hermana, con Lorena Jiménez. Y la verdad, me encontré con una chica fantástica, muy simpática, muy comunicativa. Pregunto, ¿por qué solo buscás a tu papá? ¿No tuviste posibilidad de buscar, por ejemplo, a Lorena o a alguno de los hermanos de Carlos? Es decir, porque ellos, en definitiva, también son sangre tuya. Me encanta, me encanta, Luis, que lo digas. Sí, Luis, todo fue... Es más, esto me acuerdo de un consejo que vos me diste. Todo, todo esto comenzó entre nosotros, hablando entre nosotros. No es necesario todo esto hablando entre nosotros. Que tuve del otro lado, vos querés viajar por el mundo, vos querés esto, vos querés... Te voy hablando hace cinco años atrás, cuando comenzó, antes de yo tener... Apenas tuve el ADN, les pedí, por favor, que no sabía cómo manejarme. No sabía decir con vos, Luis, no sabía qué hacer, porque yo también cuidaba a mi familia. Los cuidaba a ellos y cuidaba a mi familia. Todo un tema. Y tuve una respuesta fea, tuve una mala... O sea, con ella hablábamos, teníamos una semanita como de charla y yo estaba re contenta, incrédula de mí, porque, nada, me salió con barbaridades, que yo dije, ¿para qué me voy a hacer? Y después estoy bloqueada de Instagram de todos lados. Natalia... No hay forma, no hay forma de una charla, porque yo fui por las buenas, hice todo. Y recuerdo un consejo que me diste, Luis, ¿por qué no vas por el abierto? ¿Por qué no vas por otro lado? Ya lo hice, o sea, yo estoy cansada. Claro, es que siempre va por las... Siempre, Natalia, vas por las buenas. Esperá, pero recién que salió la palabra amenaza. ¿Alguien te amenazó, Natalia? Sí, porque totalmente... A ver, Karina, ¿vos cómo te sentirías? A ver... Te llaman... Ustedes, ¿cómo te sentirías vos si a vos te llaman y te dicen, bueno, pactamos tal cosa? Hacemos tal cosa con... Bueno, y al rato, al rato, o a lucrar, disculpame, me hicieron hacer videos, me hicieron hacer esto. Disculpame, pero tenemos órdenes. No podemos hacerlo. Hay una persona que fue amenazada directamente... ¿Quién? Que le dijeron... Sí, un periodista de Córdoba... ¿Pero quién lo amenazó? Y le dijeron que tenía prohibido hablar de mí, que no tenga... Chicos, el año pasado le conté a ti al periodista de Mendoza, le había pasado lo mismo, le dijeron lo mismo. Escuchame un segundo. ¿Alguien del entorno familiar de él amenaza para que esto suceda? ¿Quién? Orientá, por lo menos, porque si no queda muy en la nada y se mancha cualquiera. Ustedes están en Buenos Aires y ustedes es como que ustedes investigan y a ustedes nadie les para. No, no... No creas. Ustedes no deben transar, a ustedes no le deben pagar, no sé por qué, ustedes es como que están del lado de la verdad, no sé. ¿Pero quién amenaza? Es lo que yo digo, porque ahora yo no le doy nada a ustedes y ustedes me dan este espacio y se los agradezco, porque si no fuera por ustedes, todo está pensado como que... Que con plata tapan y esconden a todos, ¿no? Pero Natalia... No me van a tapar. No, pero vos decís que allí en Córdoba sí hay gente amenazada, hay periodistas que no pueden hacerte nota, no pueden hablar de tu tema porque están amenazados. ¿Eso dijiste? Sí. Por eso, a cambio de eso, obtienen ya sea dinero o obtienen lugares puestos. Por el silencio. Hace cuatro años atrás había una chica que pedía por favor, una vez yo... Yo soy así, a ver, yo no caretebo, ustedes me conocen y siempre vamos a lo mismo, siempre digo lo mismo, me ven y se dan cuenta que soy sincera, todo lo que... O sea, lo que sea, siempre voy a contestar la verdad y soy auténtica, ahí está. Sí. Entonces, esta chica quería siempre notas, yo me acuerdo que vivía, estaba en Carlos Paz y era el cumpleaños de él, y me pedía por favor, yo le dije, vos querés conservar tu trabajo, entonces no me hagas la nota. El cumpleaños de él, no me podés hacer una nota o ir, yo le tuve que decir que no iba a ir, de hecho sí fui, y siempre comparto con los poneros. Escuchame una cosa, vos escuchaste las amenazas o te cuentan que están amenazados, e insisto en esta pregunta para que se entienda, no porque no te creen. Hoy en día esa chica conduce el programa donde ella era, ella conduce el programa donde está, hay cosas que no se pueden decir porque está todo investigado, hay una, viste donde vos tenés todo. Sí, 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 te entiendo, lo que yo quiero saber es, digo, del entorno familiar de él, gente que trabaja con él, el que se encarga de amenazar para que no hagan entrevistas con respecto a vos, eso es lo que estoy preguntando. Sí, 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 el entorno, el entorno, el entorno es la radio, el entorno del Debo es la radio, la tele, ustedes tendrían que estar acá en Córdoba para darse cuenta lo terrible. No, yo sé que él es un hombre muy poderoso, pero para que se entienda, porque si no quedaba como que cualquiera era. Nati. Porque nunca nadie lo dijo, ¿cómo hago yo una persona que gana 50 mil pesos por mes, que soy una trabajadora, madre de dos hijos, que alimento a mis hijos contra ese gran poder? Sí, sí, sí. Dígame usted cómo lo hago, dígame. Natalia, la verdad que... Estás cansada ya, ya no voy más por la buena, voy a atropello, ya no, ya viste, viste, Nati, vos me decís, Nati, vas así, bueno, estoy un poquito ya cansada, sí, Natalia. Estamos llegando información de un periodista de Córdoba, que le pasa lo mismo que dice Natalia, no podemos llegar a la Mona Jiménez, no se le puede hacer una nota, supongo que hay una bajada de línea de cada medio, o de los medios que deciden esto. Te voy a hacer una pregunta delicada, porque lo que me dice es que le dicen no estaría apto como para enfrentar una nota. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo viste a Carlos en el show? ¿Dialoga con la gente o solo se remite a cantar? Sé que hubo muchos invitados, pero vos lo viste bien. A mí me están diciendo que él no podría enfrentar una nota mano a mano en estos momentos. Con nadie, porque no la resiste, porque tiene que decir lo que... O sea, no puede ir más allá porque hay temas muy, se vienen temas muy... A ver, a esta gente yo fui por las buenas, diciendo... ¿Cuáles son esos temas para no irnos? Yo quiero hablar con mis padres, si usted es buena gente, debería ayudarme para que nosotros podamos tener una conversación. Si esto se arreglara, esto ya no estaríamos más hablando del show. Nati, pero perdón. Pero acá el bolsillo duele más. Nati, lo que... Tenemos varias preguntas. Queríamos que termines de explicar lo que te acabo de preguntar, porque es una persona que vive en Córdoba y es periodista de hace muchos años y conoce a la Mona del Derecho y del Revés y a toda la gente de su prensa. Entonces, ¿por qué decís vos que no lo puede resistir una nota? ¿A qué te referís? No, porque si está... La nota de si está... La nota de si está acordada, sí, olvídate. Y le quiero decirte, ¿sabes que le hicieron la nota? Yo ya le di, ya le di el apellido. Quiero decirte que si él está mirando en este momento, yo tengo hace un año este DNI con tu apellido. Querido padre. No hace cinco o seis años me lo diste, porque hace cinco años que me pusieron palos, tropiezos, para que yo no tenga esto. Igual Nati, él te está hablando... Quiero que sepas que si vos me lo diste, me lo diste, ellos te dijeron que ya se lo di y está molestando porque ahora quiere plata. Nati, poné el link. Natalia, escuchá un minuto, porque si no parecemos todos locos. Tu DNI, si querés mostrarlo, ponerlo un poquito más para tu izquierda, porque no se vio tu nueva identidad por un lado. Y por otro, me parece que de lo que está hablando Lucas no es que no resiste porque no puede responder. Tal cual. Lucas está hablando de algo de salud y vos estás hablando que él no resiste porque no tiene respuesta. Entonces me parece que cada uno está hablando de algo distinto. Y lo que me pregunta Lucas es si él puede encargar una nota o directamente vos sentís que no pueden contestarla porque no tiene manera de contestar porque ya no le quedan herramientas. No hay herramientas, porque van a estar judicialmente atravesados y entre la espada y la pared. Mirá, yo voy a corroborar un poco esto que estás diciendo. Mirá, en este festival Bumbum, donde también se festejaron los 72 años, a él se le dio una placa de reconocimiento como indiscutido embajador de la alegría, el baile, la emoción del cuarteto cortobés, patrimonio cultural de toda la Argentina. ¿Quién se lo dio? El propio intendente de Córdoba, Martín Yariola, o Yariora. Yashora, Yashora. Yo obtuve de la parte de publicidad que grabamos un spot, me lo hicieron grabar todo y después a los dos días me dijeron disculpame, pero nos bajaron y no podemos hacerlo. Sí, sí, perfecto. Era con el reciclaje, tenía que decir unas cosas al reciclaje, me dijeron disculpame, pero nos bajaron. Nos acordamos perfecto de ese cuento que nos relataste, que realmente es increíble. Ahora, Cazorla, ¿estás deslizando que la Mona Jiménez tiene protección? Definitivamente, definitivamente tiene un blindaje, definitivamente tiene protección. Claramente no le interesa abordar este tema, no le interesa... No solo de las autoridades, Roberto, porque el sábado me estaban diciendo que hace un año que inauguró un museo donde si vos querés ir al museo hoy, tenés que sacar el turno hoy y para dentro de tres meses tenés... Un gran negocio, un gran negocio. Entonces, esto, no solo la autoridad, sino que también la gente, la gente cuando vos escarbás o te metés en algo que podés llegar a rozar, podés llegar a arder, entonces las devoluciones las tenés en redes sociales. Me parece que la protección pasa por gobernar con familia. Yo fui al museo, yo fui, y las chicas, yo me senté con unos anteojos porque quería conocerlos, pero bueno, tenía un poquito de... Es más, no iba a ir y me llevaron un poco de prepos y dije, cuando vi de frente algo tan hermoso, dije, ay, no, tengo que entrar. Dije, bueno, la cuestión, que entré. Y me puse unos anteojos y una chica que viene a atenderme y dice, discúlpame, le digo, no, me puse anteojos y me pinté para que no, no, le digo, no. No hay forma. Ay, sí, 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 dice, vos sos, vos sos. Le digo yo, bueno, tranquila, le digo porque quiero desayunar bien y irme tranquila, le digo que vine a conocer, quiero ir a ver un poco de los trajes. Bueno, ¿saben lo que molesta? ¿Qué? Que la gente se quiera sacar una foto, que la gente ahí se armó, no es un escándalo, algo hermoso, porque la gente había una pareja de mayores al lado mío, terminamos el lado de su mesa, un furor. Y eso molesta también, porque les prohíben que se saquen fotos a los chicos que trabajaron ahí, a las chicas que se trajeron. Es que no hay manera de cubrir tu cara con un par de anteojos negros, porque sos igual, igualito a tu madre, idéntica, no hay manera. Y además que la gente te quiere naturalmente. Espera, quiero sumar a esta conversación a nuestro compañero Matías Vázquez, hace un ratito Ventura decía que él tuvo la posibilidad de charlar con la hermana de Natalia, con otra de las hijas de la Mona Jiménez, y Matías también estuvo en el mismo Secretos Verdaderos. Matías, ¿vos qué sensación tuviste con respecto a la hermana de Natalia? Mira, estamos escuchando atentamente acá desde el móvil, y lo que plantea Natalia en cierto modo es esa situación de distancia que quiere marcarle Carlos, su papá. Sin embargo, Lorena habló de la Mona como su ídolo, como un papá que la apoyó siempre, en cada momento de su vida, el contrapunto total. Es decir, son dos hijas vistas de diferente forma, según la misma entrevista que tuvimos con Lorena Jiménez, donde Lorena planteaba que lo mejor de la Mona es el apoyo que le dio siempre, y después, al mismo tiempo, si remarcaba algo negativo, era que esa presión que ejercía sobre su carrera, quizás a veces le generaba una carga mucho fuerte en la espalda. Pero habló del papá como un ídolo, algo que me parece totalmente diferente a la visión que hoy tiene la otra hija, ¿no? A ver, Natalia, ¿qué decís? No, no, discúlpame, yo siempre dije que él era un ídolo, siempre, y siempre dije que yo iba a los recitales, que iba acá viendo un ídolo. Mirá cómo cambia la perspectiva de esto, que lo ve como un apoyo, porque ahora, de esa forma, es como que no les gusta que yo tenga el apoyo de la gente, no les gustó nada que la gente me escriba cosas lindas, que a ellas los barden, no les gusta. O sea, entonces cambiaron las tácticas. Las tácticas, ahora el padre la apoya, tiene todo el cariño, todos la apoyamos, yo también te apoyo, Lore, dale para adelante en todo, divina, te apoya. Porque es la única forma que vos te posiciones en este lugar, porque el día que tu padre no te apoye, Lore, quién te va a apoyar, digamos. A ver, es la única forma que a ella la puedan centralizar en algún lugar, en algún escenario, o que sea respetado, lo que sea. O sea, más allá, que deja todo en el escenario, y digo que a ella le encanta, y es lo que, para lo que nació, también lo tiene en el alma. Pero está prohibido que yo pueda sentir lo mismo, no puede ser que yo tenga más gente, que la gente me quiera, que yo sea así, porque, les quiero decir, que yo nunca fui la hija de la mona Jiménez. Ustedes me conocen ahora, pero yo mi vida, 40 años. Sí, la hiciste solita por otro día. Como una persona común y corriente, no necesito ser la hija de nadie. Trabajé en la radio, hice un montón de cosas, y nunca le dije que era la hija de nadie. En cambio, ella está escuchada ahora para salir a decir lo que tiene que decir. Ah, ¿sí? Está escuchada. Ah, mirá. Pero te consta, te consta. Tremendo. Me reconsta, me reconsta. No saben los problemas que hay ahí de popularidad, de quién canta, quién no canta. Bueno, ahora acá le dicen... Ego. El tema de derechos. No quiero dejar. Bueno, pero había unos problemas muy graves, de que Carly cante con el padre y ella no. Sí, claro. Hay una pregunta. Porque los problemas de salud, la hay que mimarla. Ella le paga para ir a la tele, la madre le paga todo para que ella... Es más, les digo algo, hay cuentas para bardear a la gente. ¿Han hecho cuentas para bardearme a mí? Porque en todos estos años de lucha no tuve una bardeada. ¿Y saben qué? Aparecieron los Instagram, trucho, que no saben. No saben las cosas que... Por eso a veces yo intento, o sea, hasta han creado como, no sé, Lore, te queremos. O sea, cosas como que en contra mío... En contra tuyo. Me han hecho. Pero, Natalia, recién hablaste acerca de que a Lorena le paga todo la mamá. No, no. ¿Saben esto? Lo único que logran... No digo el padre... Bueno, un padre que no tiene... Lo único que sabe bien es hacer cantar. Como padre, no. Porque hace que... Y entre hijos, entre hermanos, que es algo tan perfecto de la vida, ¿no? Tener hermanos, haya una lucha, una guerra, donde no la hay. Porque acá hay amor, hay corazón. ¿Pero por qué te bardearían? ¿Por qué inventarían? No, pero acá no hay la rivalidad. La rivalidad la hacen... ¿Por qué inventarían cuentas solo para bardearte? Y porque nadie los apoya. No había gente que diga... Siempre... El otro día, mirá, lamentable. O sea, ella fue operada y la verdad que de verdad estaba preocupada y quería, deseaba que esté bien. ¿Quién es ella? Lorena. Lorena, ok. Y había... Y pusieron, porque, bueno, tuvo un problema en la cabeza, la operaron. Es grave, tema grave. Y, este, no, no, para nada me agarró de eso ni en pedo. Pero, la primer comentario que le pusieron a la... A tu hermana, no sé qué, ahora que... Bueno, algo desagradable. Pero, Nati, Natalia, pero igual siempre la gente va a salir a hablar, ¿eh? Digamos, no sé en qué fantasía podés encontrar que toda la gente te hable bien. Por redes sociales hay mucha agresión, hay muchos haters. Agredía a la hermana operada. Sí, no, no, está bien, pero Natalia está diciendo que hay algunos comentarios efectivos hacia ella. Que, claro. Y, bueno, eso... No variándome, no variándome, sino decir, tenés que ser más gente, tenés que... O sea, gente que no nos conoce, ¿no? Totalmente. Tenés que ser más gente, acepten con su hermana. No, recién, no quería dejar de preguntarte, Natalia, por una frase tuya que dijiste, en breve va a estar entre la espada y la pared, entiendo que tiene que ver con algo legal. ¿Podés desarrollar un poquito eso? Claro. No, la verdad que por ahora no. Con todo esto de, viste, del manoseo, de que te inmuné, todo, bueno, todo llevó a... Acá donde más le duele es el bolsillo. Quizá ahí te dan un poquito más de bolilla, quizá al día de mañana. Pero, sinceramente, si en algún momento sí pueden llegar a estar entre las paredes y la pared, por supuesto. Yo, yo, a ver, si la señora Juana ya no tiene más ganas de andar lidiando con todo esto, los que siguen son sus hijos y van a tener que seguir luchando. Si esto no tiene un parate y no hablan conmigo, esto no va a terminar. A ver, no es que no termina más ni nada, pero ¿qué es lo peor que le pueden hacer a una persona poderosa y con plata? ¿Qué es? A ver. Tocarle el bolsillo. Tocarle el bolsillo, tal cual. Bueno, nunca fue tocar el bolsillo porque era una estúpida que mis abogas me decían, pero queridas, ¿cómo no van a comer el olfido con tu coca? Nunca en la vida te van a recibir. Dos horas hablando con la mujer en la puerta. Además es un derecho, ¿eh? Dos horas hablamos, donde me dijo, ay, con una sonrisa. O sea, fue lo más, lo más falso que vi en mi vida porque yo creí, creí como una boluda. Me dice, me voy a contactar con vos para hablar con vos. Ella quería que yo me vaya tranquila. Sí, nos acordamos. Natalia. Fue esa charla que tuvieron en el portón de la casa, ¿verdad? Que fue amorosa. Una de las últimas veces que hablaste. De buena manera, con respeto total. Dos horas y media, no sé si una señora con tanto poder y tanto me recibió. Donde me dijo, yo quiero conocer a tu papá el que te crió, porque no puedo creer lo bien que hizo. O sea, pará. Y de esa, Natalia, de esa conversación, que recuerdo perfectamente que había sido muy buenos términos, que había gente incluso de seguridad, que ella dijo, no, quédense tranquilos que está todo bien. Nos acordamos perfecto de esa conversación tan linda a hoy. ¿No pasó nada? ¿No se contactó nadie con vos? ¿No trataron de arreglar las cosas? Nunca. Nunca. En el Bumbuna del sábado, bueno, fui a ver qué personaje, todo hermoso. Entre ellos fui, no fui ni triste ni nada. De hecho, a mi hija como no pude llevarle cumpleaños el miércoles cuando fue que iba a ir a la casa, a cantarle feliz cumpleaños, todo así, como bien, la llevé porque me lo pidió. Y como le había fallado el miércoles, la llevé el sábado. Y quién estaba tocando, Lorena Jiménez. Me acerqué a ella, la aplaudí, la alcé a mi hija y le dije, aplaudíla. Ella es mi hermana, es mi tía, mami sí. Y no sé si me vieron o no me vieron. Yo estaba ahí como una más, la aplaudí de pie como corresponde. Y me encantó verla, verla bien, entera. Yo no me deseo mal. Ellos sí, ellos desean que yo no exista. Bueno, Natalia, desde el comienzo de la charla nos quedó muy en claro que se te acabó la paciencia. De que ahora vas a ir por lo que te corresponde, que si no te reciben y hablamos en buenos términos, eso es lo que saco de extracto de esta charla. Vas a ir por todo. Así que bueno, quedamos atentos a las novedades. Y cualquier novedad, por supuesto, cualquier cosa que quieras contarnos, salís al aire. ¿Te parece bien, Nati? Bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco a todos. No los puedo ver, pero les mando un beso, feliz año y gracias por siempre estar en una parte importante de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Natalia. Muchas gracias. Impresionante. Cada chica tiene una paciencia infinita. Siempre va por la charla. Siempre va por la oportunidad. A locomotora. Hoy estaba muy triste la mañana. Y se ve que se fue cebando, se fue cebando. Totalmente. Sí, ven tú. Una cosa, más allá de la historia que ella cuenta, esta vez la vi feliz. Sí, dice. ¿Cómo que? Porque la vio. Incorporó, digamos, la realidad y la vive con alegría en la búsqueda. Más que nada se sacó la culpa. Ella lo primero que dice es, yo ya me di cuenta e internalicé que no tengo culpa. Hice todo lo que está a mi alcance para ver a mi padre. Qué va. El resto es de los demás. Qué locura, ¿no? Que ese hombre se pierda a esta hija. Son idénticos. De solo verla, de escucharla hablar, yo no puedo entender. La perseverancia de esta chica para lograr su identidad. Solamente por eso. Una piba noble. Se ve que es una piba de laburo. Una piba que lo que quiere es nada. Nada. Conectar con su padre. Es tan difícil. Es una pena porque la Mona Jiménez con sus otras dos hijas se muestra como un padre cariñoso, presente, que las ha acompañado. Entonces es una pena que no haga lo mismo con Natalia. Es una pena. Se la está perdiendo, ahí la vemos a Natalia. Ahí volvió a la mala mañana. Ahí te vimos, Nati. Sí, porque ella es como muy fuerte y todo, pero después cuando relaja, esto le duele mucho. Esto le duele mucho a esta mujer. Quiere simplemente dar con su padre. Como se resisten todos los famosos cuando entra el reclamo a través de los medios. La mayoría. Como que no lo resisten, como explotan. Igual, perdón, es un señor grande. Cuando se habla de los enternos de las grandes figuras, es un señor grande que se comunicó en dos ocasiones públicamente mandándole un saludo. Si él hubiese querido, él se hubiese contactado. No, y te digo más bien, la última vez que dio una entrevista fue tan despectivo. Estaba acá Natalia, el día que hizo la nota, que le dijo, bueno, ya le di el nombre. La verdad, como decimos, es un hombre grande que puede tener una familia, que puede tener todas las presiones del mundo y por supuesto que es válido, porque es permeable con cualquiera. Pero el que toma las decisiones es él. Totalmente, aunque quieran contarnos otra historia.